Gracias por ver el video 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 No voy a poder repetir Me viene brillo, ¿sabes? Me viene dulzura, amor Es lo que era Daniela antes Lo que está haciendo ahora Y bueno, mi niña pobrecita durante También lo que yo la vi, o sea, las canciones, sobre todo hay dos La primera y la segunda Yo vi todo eso Yo vi todo eso O sea, yo la vi Hubo un momento, sobre todo en Dublín Que se me acercó así Y era como un fantasma Mira, casi me muero Gris, raquítica, no comía Y entonces yo la verdad Y entonces yo sé lo que ella se refiere Que está volviendo a... Me explotó ahí Que ahí ya no podía ir más abajo Y ahora está volviendo a ser el brillito ¡Gracias! 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 Apagada, lo que dice ella Que se miraba y no... Me miraba y no estaba O sea, yo vi eso Daniela no estaba No estaba su luz, su alegría, su... Es carisma, ¿sabes? Su... Mi niña estaba... No estaba 30 segundos sobre cómo está yendo el proceso De esta semana De la grabación de los videos Que es de Twitter A ver, estaba muy frustrada al principio, la verdad ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué? En placer... De la verdad Porque no había nada muy claro Y yo quería transmitir Bueno, quería y quiero Pero está en el proceso de... De... De creación Quería transmitir Pues un poco El proceso que yo... He estado viviendo Durante estos últimos meses Y... ¿Qué ha pasado estos últimos meses, Dani? No... No quiero hablarlo No quiero hablarlo Lo dejaron de... Número No quiero hablarlo Lo mando con las... ... Ahora vamos a la... Como el grauco... El duro, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 por 50 magones igualmente yo tengo que pagar 4 horas 5 horas a ver que la consejo estoy ahí por ejemplo que yo que sé que desde donde esté el proyector a la pared hay como 3 metros a lo mejor sabes tengo ganas de verte cara a cara el de Maxi López tú mi guanda nada de rey más suéltate el pelo que esta noche fue rara hasta llegar al suelo ¿por qué Supernova? porque aparte de que siempre me han flipado las estrellas me llamo Daniela Estrella gracias padres shut up bitches pues porque la Supernova como que un poco define de alguna manera el momento por el que he pasado que es eso el proceso de estallar de cuando una estrella estalla, que no quiero decir que sea una estrella pero cuando una estrella estalla a raíz de eso lo que nos cae encima a todos nosotros es lo que nos da vida también no sé si lo sabía lo sabía o sea es parte de de nuestras partículas sabes y son las partes en plan entonces a base de que estalla pues como que crea otras cosas que dan vida a otras cosas no se puede que estoy fumada no se lo cortaba vale Supernova como que un poco define de alguna manera el momento por el que he pasado que es eso el proceso de estallar de cuando una estrella estalla coño a raíz de eso lo que nos cae encima a todos nosotros es lo que nos da vida también o sea es parte de nuestras partículas sabes no se puede entonces a base de que estalla pues como que crea otras cosas que dan vida a otras cosas ay Lauren es una puta locura no puedo parar de verlo y se me rayan los ojos cada vez que no veo uff no 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 ahora hay otra que te hace venir no creo si te tocas pensando en mi te feo tienes cara de creer que por ti me muero honey bajalo un poco a tu bebo ahora hay otra que te hace venir no creo si te tocas pensando en mi te feo tienes cara de creer que por ti me muero honey bajalo un poco a tu bebo escucha no 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 Sí, ¿verdad? Lo sabía. Eso es una boca de guinequilio. ¿Cómo ha sido para ti crear este IP, Daniela? Ha sido un proceso súper bonito, porque a lo largo del proceso me he dado cuenta de que estoy mucho mejor. ¿Ya está? Corta. ¿Cómo crees, cómo la gente, o sea, sientes que la gente te ha reaccionado bien a tu, tu proyecto, tu primer proyecto en plataformas digitales bajo un sello? Es que lo entiendo de p***o. Yo lo dejo bien en el documento de tu red de p***o. Así. O sea. Creí que a tu lado tenía todo. Serly en mi vida era la coquilota. At the beginning, but everything was better. My opinion mattered. Never for richer. Pero no dimos cuenta de que éramos tan diferentes. Poco a poco me dejaste sola, bebé, y eso se siente. Ya no te puedo... Those are the people with pictures. We are... Gracias.